Otros asuntos, el ciclón Adrián se convirtió en la primera tormenta tropical de la temporada en el Océano Pacífico. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se tiene previsto que el fenómeno se convierta en huracán en las próximas horas, lo que ocasionará fuertes lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que autoridades han pedido ya a la población tomar precauciones. Y el sistema Kutzamala continúa en crisis, y es que a decir de la Conagua, registra un déficit del 95% de lluvias derivado de la fuerte sequía que golpea al país, para que se dé una idea, el almacenamiento que cuenta este sistema Kutzamala está en sólo 32.3%, es decir, un problema que cada vez se va agravando más el asunto de la escasez de agua y de cómo funcionan las presas en nuestro país, el sistema Kutzamala, el más grande de México. Kutzamala Kutzamala